Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres Te ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres En la tierra pasan los hombres Te ama el Señor Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres Y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, sólo Tú Señor Sólo Tú, sólo Tú Señor Sólo Tú, sólo Tú Señor Sólo Tú, Altísimo Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Jesucristo con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén, Gloria Amén, Gloria Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres En la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Que ama el Señor